Muy buenos días amigos de El Despertar, hoy vamos a hacer una rutina con ejercicios de intensidad. Te quiero recordar algo, cuando hacemos intensidad, el volumen baja, entonces voy a hacer menos repeticiones. Tu frecuencia cardíaca puede subir, pero esto es para incinerar grasa. Muy buenos días Julián, adelante. Ok, vamos a estar rebotando hacia los lados. Esto requiere más intensidad, por lo tanto tu frecuencia cardíaca va a subir. No te asustes tampoco el dejarnos de mover. Y los ejercicios van a ser de corta duración, pueden ser de 30, 40 segundos hasta los 60 con descansos de 10, 15 o 30 segundos. Ok, voy a empezar arriba. Fíjate bien, lateral, hacia abajo. Esto es una tijera que me impulsa, si ves tengo un escalón, acércate a algún escalón que tengas. Planta bien el pie arriba, más de la mitad de tu pie o todo el pie debe estar tocando el escalón. Respiramos, eso es, aprieta el abdomen, muy bien. Bien, esto se traduce en 3 a 5 veces más intensidad. Eso es, sigue, 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 dame 4 más, venga. Te quedas a los lados. Es importante que no te dejes de mover, no te pares y te quedes parado respirando, no te hiperventiles suavemente. Eso es. Ok, ahora me vuelvo a subir. Ahora sí a los lados, sígate de un lado y el otro y empezamos, venga. Cuando te recomiendo estos ejercicios, pueden ser al final de la fase aeróbica o pueden ser el manejo de intervalo. El intervalo conlleva que gastes más calorías, por lo tanto se traduce también en más que más de grasa corporal. Empújate, vámonos. Ánimo, ánimo. Esto es, sigue, sigue, sigue. Descanso, va, abajo. Recuerda, no te dejes de mover, no te agaches. Eso es, lado y lado, venga. Llevamos 2. Estoy con la velocidad y la potencia. Ahora, sube, checa, abre y cierra. Ahora, más rápido, vámonos. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Bilateralidad al otro lado. Abre. Eso es. Sigue, 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 sigue. No pierdas de vista el banco. Vas bien, vas bien, vas bien. Sigue, 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 sigue. Te quedas. Vámonos, muy bien. Ya subió la frecuencia, ¿verdad? El volumen baja. No dura mucho. Suave, respira. Eso es. Llevamos 3. 2 más. Ok, quédate arriba. Ahora, checa. Abre y cierra. Y cierra. Seguido, va. Eso, vámonos, venga. Energía. Eso es. Va, 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 va. 4, 3, 2, se queda. Eso. Subió más, ¿verdad? Abajo, venga. Toca la punta. Ahí. Sigo con la velocidad. Para trabajar velocidad, tengo que apretar mi cuerpo. No puede haber velocidad si no hay fuerza. Entonces, si tu proceso todavía no es de hacerlo. Mira, estoy más compacto. Ahora, checa, seguido. Toque. La intensidad hace que es más calo. Vámonos, púdale, venga. Empuja, empuja. Eso. Tap, 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 tap. Descanso. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer ejercicios compuestos? O sea, que aparte de trabajar piernas, abdomen, también trabajes la parte alta. Pero, además, también sigas con lo aeróbico. A la paz. Checa, voy a bajar. Ahí. Manténlo. Rodilla. Rodilla. Seguido, va. Eso es. Sigue, sigue, sigue. Aquí interactuamos con todo el cuerpo. Respira. Lo puedes hacer más profundo. Implicaría también trabajo el glúteo mayor. Cuadríceps. Hombros. Pecho. Más rápido. Vámonos. Descansa. Sube. Despacio. Va. Mejor. Eso es. Ahora voy a hacer un ejercicio completo también que va a aplicar también el trabajo del pectoral mayor. Respira. Sigue, 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 sigue. Vas muy bien. Estás un poquito cansado, ¿verdad? Uno más. Checa. Vas a bajar. Empujas. Puedes brincar hacia arriba. Arriba. Uno más. Descansa. ¿Cómo estás? Más o menos. Amigos, se pueden estirar al final. En la siguiente sesión, un beso para todos y que tengas un excelente día. Bajo el ritmo, venga.